Luz Azul ya se prepara para el siguiente encuentro ante el conjunto del Puebla y para Omar Mendoza, jugador de la máquina, enfrentar a un conjunto como la Franja que se ubica en el fondo de la clasificación es doblemente complicado. Edgar Berrio nos tiene toda la información. Luz Azul reanudará su actividad en el torneo de apertura 2017 ante la escuadra de Puebla este viernes cuando visite el estadio Cuauhtémoc. Para el defensa celeste Omar Mendoza, este encuentro será difícil por la premura que tienen los camoteros al ser el peor equipo de la presente temporada. Nos mantenemos invictos y la idea es mantenernos así. Bien sabemos también que se nos han dado varios empates. La idea siempre de acá es de salir a ganar. Bueno, en algunos casos nos han alcanzado y no nos ha alcanzado para meter otro gol. Pero la idea es siempre estar ahí firme y mantener por el momento el invicto. Y eso van a venir los resultados. Por otra parte, Mendoza destacó que será importante mantener el invicto para Cruz Azul, pero lo quieren hacer consiguiendo los tres puntos. Va a ser un partido complicado, ¿no? Por su forma de jugar, su estilo, todo eso, tenemos que estar muy alertas. Sabemos lo que ellos también están queriendo conseguir o pelear. Entonces, bueno, es un partido complicado en el cual tenemos que estar atentos y nosotros tenemos que ir a sacar la victoria sí o sí. Informo para Imagen, Edgar Berrios.